Mi nombre es Matías y vengo del concesionario oficial Montanari y Volkswagen a traer la posibilidad de tener tu cero kilómetro de acceder a tu cero kilómetro de la manera más fácil, más económica y más eficiente que más con Montanari y Volkswagen que una concesionaria oficial de tan solo acá 50 kilómetros te paso a contar todos los beneficios que tenemos y las distintas formas que tenemos para comprar el cero kilómetro siempre digo que tenemos 3 posibilidades para comprarte un auto la mejor ejemplo es la que traemos nosotros porque es 100% financiado te vamos a financiar tu auto cero kilómetro de paragolpe a paragolpe de paragolpe a paragolpe te vamos a financiar tu cero kilómetro con cuotas en pesos y 0% de interés en esta financiación no interviene ni banco ni financiera tenemos las cuotas fijas en pesos y 0% de interés eso es muy importante Cristino hoy en día tenemos la tasa 0% de interés acá no corre interés, no corre nada tenemos toda la línea de volvada a la exposición del cliente tenemos lo que es el nuevo UP, el nuevo auto que ha lanzado Volkswagen un motor 1.0, un auto muy lindo muy económico con solo una cuota de 2.150 pesos ya empecé a invertir en tu UP 0 kilómetro también tenemos lo que es el Gol Tren 3 y 5 Puertas que el Gol Tren 3 Puertas maneja una cuota de tan solo 1.950 pesos hoy no pagás ni la cuota de una moto señor que está del otro lado ni la cuota de una moto pagás y estamos hablando de cuotas fijas, no se olviden tenemos lo que es el Gol Tren 5 Puertas que maneja una cuota de 2.500 pesos tenemos lo que es el Voyage que muchos lo usan como un Taxi o Remi ya lo que tiene, el baúl que tiene es muy grande muy amplio, por eso lo usan mucho como Taxi o Remi y también maneja una cuota de 2.600 pesos después tenemos lo que es la Suran tenemos lo que es el Voyage tenemos lo que es la Zaveiro cabina simple, cabina doble, cabina extendida y ya después lo vamos a la Pick-Up Amarok y es el auto más caro que tenemos con solo una cuota de 5.100 pesos de ahí hacia abajo puede acceder a cualquier otro vehículo de la línea Volkswagen de 5.000 pesos que es la cuota más alta que tenemos a 1.950 pesos que es la cuota más baja que tenemos ¿si Cristina? para retirar el vehículo ¿cómo haces para retirar el vehículo? si tenés un auto usado el auto usado te lo tomamos el año 94 hacia arriba lo único que pedimos es que esté en buenas condiciones nada más, no tiene que ser específicamente de la línea Volkswagen puede ser FIA, puede ser Ford puede ser cualquier otra marca si tenés un mínimo ahorro esta financiación también te va a servir y si no tenés nada prestá atención porque también te va a servir lo que es la financiación para lo que es el Goltrend 5 puertas tenemos lo que es una entrega asegurada sin licitaciones, sin sorteo en la cuota número 3 ¿si gente? ¿escuchó bien? en la cuota número 3 lo único que te vamos a pedir son el 30% del vehículo no participar ni licitaciones no más sorteo cuotas fijas en peso y 0% de interés para la que la gente se quiere comunicar con nosotros lo único que tienen que hacer es mandar un mensajito de texto con la palabra auto la palabra Matías al número que aparece en pantalla que es 2477 557661 manda un mensajito de texto una llamadita perdida vamos, te visitamos nos manejamos con visitas personalizadas te explicamos bien cómo funciona el plan y la distinta forma que tenés para cargar el 0 kilómetro entrega asegurada la cuota 3 lo que es el Goltrend entrega asegurada lo que es la cuota 5 de lo que es la Suran y la Pickup Amarok sin participar ni licitaciones ni sorteo si no tenés un mínimo capital no tenés un auto usado más tardarán la cuota número 12 o cuota número 15 depende cómo pactemos con vos que estés del otro lado retirás el auto solamente teniendo las facturas al día lo único que te vamos a pedir es que tengas las facturas al día y podés acceder a tus 0 kilómetros de la manera más fácil más económica 2, 4, 7, 7 55, 76, 61 mensajito de texto llamadita perdida vamos, te visitamos siempre buscamos que esté el grupo familiar porque Cristina a dos cabezas siempre empiezan más que una entonces ahí te va a sacar todas las dudas y toda la familia te saca la duda cómo funciona la financiación y la forma que tenés para encararlo hoy es hora de invertir hora de capitalizarte y hora de empezar a pagar tus 0 kilómetros 2, 4, 7, 7 55, 76, 61 vamos, te visitamos y acceder a tus 0 kilómetros con una fotocopia de DNI no te pedimos recibo de sueldo no te pedimos agregulación de verís de veras solamente te pedimos ganas y en que empieces a invertir en tu auto 0 kilómetros